Amigo mío Hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad Quiero que me veas como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar Hoy quiero contarte una bella historia de todos del ser humano Y en un gran final, ya esta historia empieza en el año cero Aunque pase el tiempo, siempre sigue igual Yo he venido a darte vida, yo he venido a dar luz Hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús Me saqué a tu puerta Fueron muchas veces a charlar contigo Y tú nunca estás, sé que entre nosotros No puedes mentirlo, me diste la espalda Y te rusaste a hablar Pero no quisiera seguir mi camino Viendo que este mundo se está haciendo mal Por eso quiero, voy a hablar contigo Que sepas tu amigo, que yo te quiero amar Yo he venido a darte vida Yo he venido a dar luz Hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús Porque ya está haciendo mal Yo he venido a dar luz Y yo he venido a dar luz Y yo creo que yo soy Jesús Y yo creo que yo soy Jesús Yo he venido a dar luz Y yo creo que yo soy Jesús Y yo quiero amar Y yo quiero amar Y yo creo que yo amo Gracias por ver el video.